Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing de Horizon Zero Dawn Bueno, aquí tenemos la cajita del unboxing, vale Ya sabéis que tengo el juego, bueno, la edición de prensa del juego, lo tengo ahí arriba Sin más, ya lo he jugado, vale, al juego Pero, pero, bueno, lo he comprado por dos motivos Una, porque la figura me gusta bastante, espero que esté bastante bien Y la segunda es porque siempre, bueno, aunque nos manden juegos Me gusta comprarlos y son buenos Como recompensa a la empresa que ha hecho el juego, vale Entonces, bueno, por esos dos motivos, pues me he pillado el Horizon Aunque ya lo tenga el juego en sí, vale Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Que es lo más, lo más importante Madre mía Vale, hoy vengo preparado, hoy vengo preparado Vale, se me ha dejado el caja para Para que la mitad esté vacío Vale Madre mía Tengo mil cosas por aquí Bien, pues aquí tenemos la caja coleccionista Es bonita, es bonita, mira, qué bonito, eh La verdad que es muy bonita Ya veis Ok Y vamos a disponernos A abrirlo por aquí Con el cúter Hoy vengo súper preparado, chaval Hoy vengo todo pro, eh Vale, y por el otro lado también Y por aquí también A ver Bien Abrimos Guau, qué bonito, chaval Qué bonito Ya veis, mira cómo se abre, vale Se abre tal que así Y lo primero que vemos Es la caja metálica del juego Muy, muy bonita, chaval Mira, fijaros, eh Es súper bonita, tío Ahora cuando quitemos el plástico se verá mejor Pero es muy bonita, eh La caja Muy, muy bonita Eh Bueno, luego tenemos aquí Espera Me cago en, chaval Ah, no, no Pensaba que era otra cosa Digo, no puede ser Vale Eh Mierda, he enseñado el código, ¿no? Tendré que canjearlo cuanto antes Vale, aquí tenemos un libro de artes Que vamos a mirar ahora en un momentito Vale, a ver si no es el mismo que Que el de la edición de prensa No, no es el mismo, ¿vale? Como ves, ven aquí algunas Las ilustraciones O ilustraciones O concepto O no sé lo que son Vale Son más tipo O hay algunas Sí, son ilustraciones Ilustraciones Que son bonitas de cojones, eh Son Son muy, muy bonitas La verdad Impresionante, eh Ostras Ahí los personajes Absolutamente impresionante Ya veis Pasaré todos Para que veáis un poco por encima ¿Vale? Luego ya lo miré yo Deteniamente Ya veis Y más Y más Y más Y más Y más Y más ¿Vale? Y El reclamo principal De adición Por supuesto El reclamo principal Es Esa caja que está ahí Vale Estoy sacando Quiero enseñar Cómo lo saco Pero es que Es jodido sacar aquí A ver Vale Aquí tenemos la caja Ya veis Es muy bonita la caja O sea, es muy bonita Y creo que se abre desde arriba Si no me equivoco Se abre desde aquí Ahí estamos Otra caja Sí Y dentro Otra caja Esto parece Los huevos Esos que hay Huevos más pequeños Dentro Pues Lo mismo Vale Y dentro de esta caja Supongo que está La figura Digo yo Vamos Pues pero Vamos a ver Vale Aquí están Los Los cacharritos estos Sacamos los cacharros Vale Y dentro de esto Está La figura Ey, ey, ey Chaval Oh Eh, pues Está muy cojonuda Eh What What Chaval Wow Mirad esto Chaval Pesa Pesa Bastante O sea Está Está muy guapa O sea Muy 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 bonita la figura O sea Mucho mejor De lo que esperaba Mirad el robot Ahí Chaval El nivel de detalle A ver Si Si enfoca Al momentito Que enfoque Enfoca El robot Hombre Ahí Ahí El nivel de detalle Es bastante Bastante Grande A ver Si enfoca Otra vez A ver Me aparto Un poco No enfoca El capullo Espera un momento Vamos a abrir el arco Un momento Tengo flechas Chaval A ver Que con tanta Caja Aquí No puedo hacer nada Un momento Voy a abrir Simplemente el plástico Ahí Vale Y creo que las flechas Van metidas Aquí en el En el robot Ahí Dos Mira Ya está Ya lo he visto Vamos a abrir las Ay Me da pena abrir las flechas No voy a abrir las flechas Qué coño Van Van Metidas Aquí Hay dos huecos Ahí Vale A ver si se ven Por ahí Dos Hay dos agujeritos Mira ¿Veis ahí Los dos agujeritos Que hay Pues ahí van Incrustadas las flechas Vale Y Y ya veis O sea La edición Es súper bonita O sea Mira, mira Fijaros Es súper bonita Vale Esa es la edición La verdad que la figura Es muy muy bonita Es Es súper bonita La verdad Además pesa O sea Que se nota Que no es de plástico No sé si sea resina O no lo sé Y supuestamente Está pintada a mano La verdad que Es bastante Bastante bonita La verdad De las mejores figuras Que tengo Sin duda O sea El robot Es increíble O sea El tamaño que tiene El robot Y todo Es Es muy bonita Muy muy bonita Joder Muy bonita Tío Es que Me quedo viéndola Tío Vale Pues nada Sin más Esta es Esta es la edición Coleccionista De Bueno es que momento Vamos a ver Es momento Vamos a abrir esta Que todavía Todavía no hemos abierto el juego Que al final De las ediciones Coleccionistas Siempre se me olvida Abrir el juego Que es al final Lo principal A ver Vale La abrimos Para ir código Este momento Y tenemos aquí El juego Ya veis Vale Así que Bueno Podría entrar en una libretita Por lo menos No sé Que pena Pero bueno Ya veis un poquito Del juego La caja metálica Muy bonita La caja metálica Fijaros O sea Es súper bonita La caja metálica Ahí con el Con el robot Ahí abajo Y al hoy Ahí arriba Muy muy bonita Y nada Muy contento La verdad Muy contento Porque tenía miedo La figura Al final La edición Puesta su pasta Pero yo creo que Está bastante Bastante guay La figura Así que nada Espero que os haya gustado Este unboxing Si os ha gustado Un like Yo os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo También como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!